Hola muy buenas señores, hoy os traigo... ...Destinity... ...Destini, que diga... ...es la beta... ...ha salido, creo que ha salido hoy... ...esta misma noche, a partir de las 12 horas ya ha salido... ...vamos a ir dándole poco a poco... ...a ver de qué va la historia... ...a ver cómo hay que... ...a ver qué tal es este juego... ...es la beta pero... ...esperemos que la llegada del juego, que creo que es en septiembre... ...sea buena... ...haya muchos jugadores... ...así que... ...vamos al lío... ...está cargando... ...vamos a ajustar la pantalla... ...a ver... ...ahí mismo... ...brillo... ...primamente el 5... ...según idiomas, eh... ...qué idiomas hay... ...bueno... ...no voy a dejar ir para atrás, ¿no?... ...bueno... ...este es el Titán... ...es una máquina de guerra... ...acorazada... ...triumfa... ...en todas las batallas... ...gracias a tu fuerza estratégica... ...espera un momentito... ...vamos a poner las gafas... ...porque... ...no veo ni un carajo... ...a ver... ...ahora... ...de puta madre... ...asaltante... ...golpea el suelo... ...y disuelve los enemigos... ...en un remolino de luz eléctrica... ...el nivel 15 defensor... ...moderá la luz del vacío... ...en un escudo indestructible... ...para tu ejército... ...protegerte a ti... ...y a tus aliados del daño... ...cazador... ...la frontera es tu dominio... ...acecha y mata a tus enemigos... ...con una precisión... ...implacable... ...placable... ...coño... ...que me trabo... ...pistoler... ...emboca una pistola... ...flamígera... ...que desintrega a los enemigos... ...con luz solar... ...áclata del filo... ...carga tu hoja con luz... ...eléctrica... ...y consuma a tus enemigos con rayos... ...hechicero... ...el universo... ...se doblega a tu voluntad... ...manipula tu sub-energía... ...para aniquilar a tu enemigo... ...viajero del vacío... ...lanza un proyectil explosivo... ...de dulce del vacío... ...al enemigo... ...que desintegra... ...a los que estén dentro del radio... ...de la detonación... ...aedo del sol... ...llena luz solar... ...que aumenta de forma drástica... ...la eficacia de todas tus habilidades... ...voy a cogerme... ...hechicero... ...eh... ...voy a coger... ...a ver... ...como es la hembra... ...voy a cogerme hembra... ...verdad... ...que guapa el... ...a ver... ...mirad el rostro... ...ahí... ...ojos... ...ahí... ...saltón espazo... ...ahí... ...un sapo... ...está guapo... ...ese también está guapo... ...a ver... ...tiene así modo... ...plan... ...agresivo... ...color de revestimiento... ...esto será esto... ...no... ...vale... ...a ver... ...está guapo... ...a ver si... ...color de boca... ...con... ...así... ...color de ojos rojos... ...wow... ...tremendo... ...la cojona y todo... ...a ver... ...mongo rojo... ...uuf... ...amarillo... ...ahí... 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 ...el morado está guapo... ...y color... ...crema... ...beige... ...marrón... ...como marrón es granate... ...se parece marrón ahí... ...el rojo... ...como dorado... ...negro... ...negro... ...negro ahí... ...pacta... ...vamos coger este... ...vamos a mirar los ojos... ...amarillo... ...rosa... ...naranja... ...azul... ...estazo más claro... ...esto es como rosa... ...blanco... ...voy a dejarlo en rojo... ...color de boca... ...a ver... ...solo cambia... ...lo que es la parte de... ...de los lados... ...por lo que veo... ...a dejarlo rojo... ...como los ojos... ...marcas... ...una mancha en la cara... ...como una... ...una... ...arradura al revés... ...unos siete... ...unos puntos... ...una mancha en un ojo... ...modo Capitán América... ...código de barras... ...no sé qué voy a coger... ...porque si pongo solo... ...ahora vamos a poner este... ...modo Sangre ahí... ...terrible... ...vamos a cambiar a ver... ...hembra... ...a ver qué cambia... ...en realidad... ...hembra... ...en modo... ...ese... ...molar... ...raza género... ...insome... ...ahora cambia un poco... ...la carita así... ...pero un poco... ...un poco más... ...ahora... ...el cabello... ...puedo poner ahí... ...cabello... ...wow... ...pedazo... ...pelazo... ...voy a coger hembra... ...porque... ...muchos... ...eh... ...juan más con... ...hombre... ...que yo sea un hombre... ...en realidad... ...me gusta jugar más con... ...con... ...chicas porque... ...la ropa les queda mejor aún... ...a ver las marcas... ...vamos a ponerle un amarillo... ...para que se vea un poco más... ...ahí... ...vale... ...hay una mancha en la cara... ...vamos a ver... ...el... ...el... ...humano... ...los rostos que hay... ...al final me voy a coger el otro... ...el que es robot... ...pero... ...para que veáis un poco... ...tono de piel... ...color de labios... ...ahí... ...modo puta... ...ahí... ...ahí... ...como color de ojos... ...ajarillo... ...chaval... ...naranja... ...azul... ...verde... ...cabellos... ...cabellos... ...cabellos ahí... ...creo que son iguales... ...que las otras... ...ostia... ...que pelo... ...a ver... ...y marcas... ...como manquillazo... ...que estaría guapo... ...a ver... ...no se ve tanto... ...hemos visto todos... ...voy a coger... ...voy a mirar el balón... ...a ver si cambia algo... ...buy modo ahí... ...guapo... ...a ver... ...poner casi lo mismo... ...que en el otro... ...me gusta más... ...el de la hembra... ...embra... ...cambia mogollón... ...eh... ...wow... ...yo creo que va a ser... ...jugazo del año... ...aunque muchos decían... ...que Watt2 era... ...el jugazo del año... ...pero a mí... ...por mis impresiones... ...no me ha gustado nada... ...Watt2... ...a ver si este juego... ...en realidad... ...al ser Rollins... ...tiene que ser... ...una buena pieza... ...cabeza... ...wow... ...tiene cuernos... ...que caña... ...mira... ...dos antenas... ...en la cara... ...esto no lo había visto... ...tiene hasta... ...wow... ...tremendo... ...no se le puede mover la cara... ...me cago en la puta... ...ahí dos antenas... ...ahí... ...a ver... ...cuál cojo... ...está guapo... ...a ver... ...poniendo el color... ...lo va a poner rojo... ...también como los ojos... ...hace del Barça... ...pero vamos a ver... ...y otro color así... ...quedaría guapo... ...ahí... ...un verde... ...wow... ...a ver... ...como si fuese... ...el pelo... ...más o menos... ...la... ...como los otros... ...el pelo... ...sería... ...más o menos... ...al fin... ...al fin... ...me voy a quedar con este... ...Marca... ...me quedaré con este... ...al fin... ...a ver... ...cuál cojo... ...a ver... ...amarillo... ...no sé qué coger... ...que hay dos blancos... ...muy raros... ...la final no es blanco... ...es como... ...color canela... ...o... ...cobre casa... ...a ver... ...el verde igual... ...es que el verde... ...al fin... ...al fin... ...es la... ...la pelo verde... ...y la cara... ...a ver... ...al fin... ...al fin... ...el morado... ...el rosa... ...muy bien... ...vamos ahora... ...y dándole... ...soy hechicera... ...casi... ...todos los juegos... ...que he jugado de rol... ...siempre he elegido... ...mago... ...o brujo... ...o hechicero... ...o hechicero y mago... ...casi son los mismos... ...pero siempre he cogido... ...todos los juegos... ...que son de rol... ...o de... ...y así... ...siempre el primer personaje... ...ha sido mago... ...bueno... ...se está caído... ...una nave... ...a un planeta... ...a un planeta... ...supondrá que esta es la intro... La guía. Era papel, no era nada, ni se movía nada. Wow, no te quedes para allá abajo, estamos en esos guías. Lo llamamos el viajero, y su llegada nos cambió para siempre. Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus. Mercurio se convirtió en un vergel. La esperanza de vida se triplicó. Fue una época llena de milagros. Nosotros, observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino era caminar bajo la luz de otras estrellas. Pero el viajero tenía un enemigo. Una oscuridad, que llevaba a eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio. Siglos después del inicio de nuestra edad de oro, esta oscuridad nos encontró. Y fue el final de todo. Pero también fue un comienzo. Está cargando. Cosmódromo Antigua Rusia y la Tierra. Se ve de puta madre. Esperemos que, bueno, ya siendo beta se vea de puta madre, pero esperemos que en el juego sea la hostia. Tampoco dicen nada de la devastación esta que ha pasado. ¿Ahí, ahí no? ¡Vaya! 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 Podría ser... ¡Ahí estás! Guardiana. Guardiana. ¡Alerta, guardiana! Ha funcionado. ¿Estás viva? No sabes el tiempo que llevo buscándote. Soy un espectro. Mejor dicho, soy tu espectro. Y tú... Bueno, llevas muerta mucho tiempo. Así que vas a ver muchas cosas que te costará entender. Aquí no estamos a salón. Nos van a despedazar. He de llevarte a la luna. No te muevas. Estoy aquí. Hay que moverse. ¡Deprisa! A ver. Te mueve esto. Esto es territorio de los caídos. No duraremos mucho al descubierto. Vamos al interior de esa muralla. Bueno. El flujo es el vertín. ¡Déjame pensar! Hay que buscarte un arma antes de que los caídos nos encuentren. No ha pasado ruido. Los tenemos encima. Vale. Va a echarse el B. El revés como cuerpo a cuerpo. Alto. O sea, hay algo. Casi todos los juegos de rol. Aunque esto es Rol y Shooter. Que suele haber cosas. Que de momento no... Genial. Aguanta. Los caídos prosperan en la oscuridad. Nosotros necesitamos más luz. Veré. ¿Qué puedo hacer? No pienses en los caídos. No pienses en los caídos. No pienses en los caídos. Ahí está. Ahí está. Vienen a por nosotros. Mira. He encontrado un fusil. Cógelo. Ojalá sepas usar esa cosa. Con mucha atención al rastreador. Las balas cofían solas. Así que eso es muy bueno. Porque al final antes que agacharte. Voy a coger las balas. Bueno. Vamos a ver. Ahí. Corte a cuerpo. Allí hay más. Pero tenemos que pasar. No bajes la guardia. Todavía no veo nada. ¿Qué? Un alijo rebotín. Veamos qué contiene. Mira, armas, corteta. Vamos. Mira, es trampa. No las toques. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Fuera! A ver... ¿No se puede correr? A ver... a ver si hay algo así que no sirva y y y y y y y y ¡Gracias! Ahí suele. Yo creo que ya están todos ¿No ves como hay algo siempre, tío? Hay siempre algo escondido, tío Si no miras bien, no encuentras Es un juego de rock, tío Hay que haber algo... Cosas guardadas A mí me encantan los juegos Buscar cosas Tío Si hay algo aquí, nada Aquí ha estado, pero quiero mirar Comprobar que no me dejo nada Wow Voy a llevar las flores No me dejo nada de nada Vamos a seguir Hay que comprobar bien Esto, bueno No sé lo que son las cartas Grimonia Ni hostias, pero ahora lo veremos Luego no sé, a ver Esto era un antiguo cosmódromo Enviaban aves a todas las lunas y planetas Tiene que haber alguna con la que poder largarse No ¡No! ¡Algo se está teletransportando! ¡Vamos! 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 ¡Naves de caídos! ¿Tan cerca de la superficie? ¡Tenemos que abrirnos paso! ¡Vamos! Creo que no me dejo nada por ahí abajo Es que nos agarra a la superficie O sea, es que hace un super doble salto Para entrar ahí Me imagino que habrá gente ¡Vamos! 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 Esto no hay por ahí al fondo, pero voy a investigar aquí, si hay algo, mira que hay como una sala, en la mesa no hay nada, es aconsejable mirar todos lados, no hay que ir a hacer misiones así por así, porque no es encontrarte algo. Que valga la pena, que ya sé que está ahí el objetivo actual, pero quiero mirar, vale te avisa, que vamos a ir mirando por aquí, aquí hay algo, otra nueva carta de neumonio, fragmento, no sé qué otro, vale, aquí hay otra sala, porque veo no hay nada, para aquí, frente, una moto, que pinta de moto, vale, es una planta, que locura, ha vuelto a salir los enemigos, creo que salen rápido, vamos a matarlo, bueno, lo bueno que tengo, tengo un radar ahí, una máquina, un robot o algo, por aquí, por aquí, a ver si hay algo, que puedes tirar ahí, a los filters, también te tirabas así, ahí, modo uuuh, uepa, a ver si hay otra sala, que será igual que la otra, pero no hay nada, empieza la música, porque me estoy acercando a los enemigos, no, mientras corres no puedes cargar, vale, aquí ya está uno, vamos aquí, cargar, me imagino que saldrán más, me puse aquí, para subir de nivel, vale, viajero hechicero, como se da, detalles, vale, y aquí a elegir, no, ahora que creo un vórtice de daña, de forma continua, nos tenemos atrapados en su interior, por lo que se ve, hay muchos, si esto desbloquea otra, cada esto tiene, una armadura, otro tiene agilidad, recuperación, vale, armas, solo tengo estas, manteles estos, banda potencial, banda de hechicero, banda de hechicero, a la vez, un símbolo y un foco de poder, alto espectro, logística, emblemas, runa del discípulo, runa del adepto, y runa del oráculo, del discípulo, oráculo, no sé cuál coger, cojo oráculo, tiene nombre así, oráculo, monos, deja, locuras mías, runa del adepto, runa del discípulo, a ver qué, igual cambia algo, no sé, esto es el inventario, esto es el inventario, en el inventario no hay nada, clase, aquí pone comparar, a ver qué cambia, está del vacío, al menos está igual, tengo que poner 100 cartas, ahí tenemos a la gente que está jugando, y bueno, vamos a darle, detecto una vieja hipernave, podría ser nuestro billete de salida, a ver, creo que ya lo he bloqueado, no hay más, vale, va a tirar una granada, vale, va a tirar una granada, vale, ya tiene, bien, a puta, vale, 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 tal, vale, 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 que le estalla en la cabeza o algo tío, y, y, son como ordenadores, No sé para qué será. Tampoco dicen mucho de la historia, así que, bueno, vamos a ir al río. ¡Hay una nave! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Ay! 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 Vale, déjame ver si puede sacarnos de aquí. Déjame a mí mirar. Quería mirar lo que había. Acabo en la leche. Lleva tiempo aquí. Hace siglos que no hace ningún salto. Suerte que los caídos no la han desmontado entera. ¿Volará? Puedo arreglarla. Vale. No nos llevará fuera de órbita. Pero quizá llegue hasta la ciudad. Bien. Bien. Ahorra y tal en cruzbo. Terrible, terrible. Será un bot de los últimos. De seguro, de seguro. Volveremos cuando estés lista. Vámonos en la ciudad. Esperemos que la hechicera pueda adelantar rayos o algo. Vale. Vamos a darle a continuar. Hay que mantenerlo. Ahí. Dan la hipernave clase Arcadia, que es la que hemos cogido. La que está medio reventada. Sería guapo manejarla. La que está medio reventada. No hay que disparar rayos o... No hay que volverla ahí. Muy poco. A los low-bikes. Y no sé si... En el juego en Trita. Se podrá hacer eso. De llevar a la nave así por así. Bienvenida a la última ciudad segura de la Tierra. El único lugar que el viajero aún puede proteger. Llevo siglos construirla. Ahora, contamos cada día que resiste. Y esta es la torre donde viven los guardianes. Vamos a investigar un poco la ciudad. Aparte de las misiones que nos dan, vamos a investigar la ciudad. A ver qué hay. Si hay cosas ocultas. Sé que va a ser un poco largo este vídeo, pero... Tiene muy buena pinta este juego. En la versión beta. Esperemos que el juego real sea más guapo aún. Flipes. Carta lograda. No sé para qué son las cartas. Está cargando. Esperemos que cargue rápido. Esperemos que el objetivo de la Tierra. Esperemos que el objetivo de la Tierra. Esperemos que la Tierra no seorgan. Esperemos que la Tierra. ¿Dónde está? Vale Mentora del rey, hechiceros que llegan a no sé qué Se ve por ahí más gente, en el rey 7 Perro de pesa Vale Está corriendo, ahí por favor Peritor de pisos ¿Qué podemos hacer por ti, hechicera? Vale Vale, mira ahí Reputaciones o algo Depende de pisos Están niveles 99 y 40 Están como cartas Este pone Ponejada Como haya niveles a tal quien Vamos a flipar, hacer un juegazo Se va a poner unos vicios Para revivir espectro Mira Roberto Otro espectro Se sienta, vamos a hacer interacciones Saludar Vaya que mal Ojalá hubiera ido yo mismo Bailar Ahí, toma ahí Venga Toma Dale Y pampi Prepara el canal Las ruinas del despertar En el sumidero Bueno, ya si hay algo más grande Bienvenida de nuevo a la torre Se han recuperado las señales Se empiezo a echar de menos al pequeño Unidad digital Unidad digital Unidad digital Nuestro deber está aquí En la tierra No hay nada más No hay nada más Muy bien, guardiana La lucha te aguanta, mamita Claro Protegiéndonos ahí fuera Esto es lo que me darían Un casco Vale Armadura de vanguardia A nivel 20 240 Esto es moral El moral es El épico Es el La hasta épica Armadura épica Wow, terrible Terrible Emblemas Vale Vale Campeas nuevas Vale Cuídate ahí fuera Vale Vamos a ver Más cosas Por ahí Otro demonio O sea, yo creo que se podría mirar Campeamos la armadura Ve al armero Vamos al armero Vamos al armero Elijo un arma Fusil automático Fusil de pulso Explorador Cañón de mano Que es una pistola A ver Marsha Una herramienta Impacto No 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 Mucho ataque, ¿cierto? Arma especial, poco común El encriptado Es como cien duchas Vamos a ir aquí, ¿qué es? Vamos a ir aquí En este momento no veo nada Interesante El gremonio, a ver qué Se llame Uh, wow Creo que será el de Guerrero Vale Piensa en lo que hemos hablado, guardiana Todo va a ir para y abajo a lo que hay Hay que investigar sobre el tema Para la transferencia de imágenes personales Maestro Kate Dependente de barro guardia La armería está abierta Guau, armas del... Guau, terrible Vehículos, francartas Pasó algo material Guau, terrible Y un arma de esas La armería siempre está abierta para ti Arma de esas Hay que ser fuerte A ver qué nos da A ver qué nos da Estos vehículos y perna de clase Arcadia Esa sí que es una nave excelente Vehículos Guau, solamente la resistencia Vale Los verdes son los más Están los grises Los verdes Morados Eh... Creo que también tiene que haber azules Naranjas ya serían más del morado Esperemos que haya naranjas Porque tiene que ser la puta leche Vamos a seguir investigando esta zona A ver si hay algo aquí que... Un cerimonio de esos Como se llame A los sitios ocultos Siempre suele haber A ver Aquí arriba Investigar todo Como un bareto ahí Esperabais con pasión hermanos Esta escuela es bastante más dura Señas del crisol Vale, quedarían cosas de estas Guau, terrible, terrible Lleando las armas Me estoy quedando yo Esplipadísimo Guau A ver lo que hay ahí abajo Como máquinas Como un par Listo para mañana Guardiana Hay algo aquí A ver Nada Un pareto esto Puede ser un pareto Nada Hablan Estaría guapo Interactivar con la gente Estaría muy guapo Interactivar Pero aquí no hay nada Aquí botea la nave O el distrito este Vamos para arriba Faetón entrante Diríjase al muelle 2 Hola hechicera A ver más Estoy aquí Vale, estos son vectuarios Falta por ver esto Pedios especiales Vale, aquí estoy entrando Vale Esa es la zona esa verde Que hay allí al final Llevo 50 minutitos Pero... Questa más que dure más Y ver todas las cosas Que hay que... Que ver... Que... Seguimos abiertos Ahora mismo no hay objetos disponibles Aquí Volver el futuro... Hasta otra guardiana A ver que hay aquí arriba Voy a buscar recompensas disponibles Vale... Tiene miedo sin morir... Wow... Perdón XP... Gano 9000... Eh... Sin morir... Transacción completada Este será el mero, perdón... Esa mira terminará por matar a alguien Cuidado por dónde pintar... Aquí se puede entrar... Es como una mazmorra Esto tiene pinta de ser mazmorra... Por el tema de la puerta... Tiene pinta de ser mazmorra... A ver si se ve algo... No... Vamos al siguiente... Vamos a la zona esa verde que hay ahí... No se va esto... Aquí hay otro de estos... Como se pueden mirar... Los cacharros esos... Tío... Tiene el arco... Tiene el arco... Tiene el arco... Esto debe entrar por aquí... Si los rumores son tiempos, a los caídos nos han perdido. Creador de guardia. Emblemas. Lumen creo que serán monedas. Vuelve pronto. Aquí quizás hay otra mazmorra. Guau, son como galaxias. Vuelve pronto. Guau, bonito. Hace como las colas esas que ponen los pedos. Y... Le da la expectativa en ellas. Guau. Es poderosa, pero no invencible. Guau. Tira ahí. ¿Pasa algo? Una pena. Era fuerte. Tira ahí arriba, a ver qué hay. Otro espectro muerto. Bien. Nos honras con tu regreso. Puta de luz. Vale. Escapa de cazador. Quizás, chaval. A ver. Que tus actos nos protejan. No sé para qué son los patrimonios. No sé tampoco cómo se puede mirar. Pero... bueno. Están mirando a ese otro matrimonio. No sé. 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 Una ayuda de Bungie. Oh. 500. Vale. Pues voy a dejar aquí el vídeo. Hola. Espero que esta es nuestra nave. Espero que os haya gustado. Y... Espero vuestros likes, señores. Uy. Perdón. Eh... Bueno. Aquí os dejo ya con la imagen aquí. Esta pedazo de ciudad. La ciudad. Esta pedazo de... De mi anuncio que se pira. Oh. Hasta luego. Epay. Bueno. Espero que os haya gustado. darle un like. Comentar. A ver que os ha parecido este vídeo. Este vídeo. Este juego. Y... Espero que os haya gustado. Nos vemos, señores. Que pasen buen día. Adiós. Do. Tres. Gracias.